el programa del canal caracol yo me llamo sigue con su liderazgo en el rating el reality que mantiene muy conectados a los televidentes del canal caracol sin lugar a dudas disfrutan de cada presentación que realizan los participantes sin embargo el jurado también hace parte de ese público que se ve conmovido con cada historia y con el talento que llega esta vez a la pantalla chica por el concurso de canto recientemente se pudo ver al nacido en argentina y reconocido como maestro entre lágrimas césar escola quien estamos acostumbrados a ver en cada temporada que realiza este evento no logró contener su llanto luego de ver una maravillosa interpretación de carlos gardel que realizó su imitador sebastián bolívar la presentación de este participante se mantuvo durante casi seis minutos tiempo que fue necesario para el jurado y fieles seguidores de este concurso musical que revive a los íconos de la música retrocedieran en el tiempo y es que desde que empezó a entonar la canción que se titula volver escola dio seña de lo fuerte que sería para él recordar maravillosos momentos no obstante aunque sus ojos empezaron a demostrar su afecto escola trató de contener las lágrimas pero le fue inevitable pues en la mitad de la gala no aguantó y rompió en llanto el nostálgico momento quedó evidenciado en uno de los canales que se encarga de publicar cada capítulo además ya se ha hecho viral pues varios internautas se han manifestado ante el conmovedor gesto de césar escola tal parece y el músico compositor no fue el único que se vio entre lágrimas pues para varios fanáticos le fue imposible disimular las emociones generadas estoy con lágrimas de ver esto tan bonito carlos gardel vive maestro escola tranquilo no fue el único que lloró quien no llora con esa interpretación verdaderamente yo me conmuevo como escola porque no es fácil oír un tango y estar fuera de su país y ese tango lo canta este joven tan hermoso que me emocionó demasiado brindar por el recuerdo de nuestros abuelos del mismo modo el hombre que hace parte de los actuales jueces colgó en su perfil de instagram una fotografía del momento que vivió y tituló las emociones que se viven en yo me llamo como era de esperarse muchos lo llenaron de halagos luego de mostrar su tristeza en la instantánea me encanta esa parte tuya que siente tan dentro esas emociones y las expresa se ve hasta tierno llorando maestro escola que hermosura demostrando esas emociones y ustedes luego debería escuchar todo esto qué opinión tienen del tema déjalo en la caja de comentarios y no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de entretenimiento